o muertos, ejecuciones de mujeres embarazadas, asesinatos selectivos, exilio forzoso, prisión política y tortura sistemática. Decenas de miles de compatriotas fueron encarcelados y confinados en regimientos y bases militares, comisarías, cárceles, buques de la Armada, centros clandestinos y decenas de campos de concentración a lo largo de todo el país que culminaron con la muerte de miles de ellos y la sobrevivencia con graves secuelas de otros tantos. Usted, Ministro, sabe que el Estado de Chile debe una reparación efectiva, integral y satisfactoria a fin de cumplir las obligaciones que el derecho internacional impone por estos crímenes infames y que el Estado de Chile todavía incumple. Su gobierno retiró el mísero y tardío aporte reparatorio que los presos políticos habían conquistado en décadas de sacrificios dolorosos enfrentando la resistencia cóctumas del sistema político de la transición. ¿No considera usted, Ministro, que este retiro ha añadido más agravio, más perjuicio y más denegación de justicia a este sector de la sociedad que al encabezar la lucha dictatorial hizo posible que usted, más que nadie, Ministro, que usted y yo estemos aquí? Ministro, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero iniciar esta intervención saludando a los integrantes de la Cámara, a la diputada interpelante Carmen Gertz y manifestar mi mejor disposición para poder hablar y referirnos a los temas que son propios de esta convocatoria. Creo que es sano para la democracia este ejercicio y, a propósito de un retiro de un proyecto, poder hablar de temas muy de fondo. Quiero, en primer lugar, manifestar que, sin lugar a dudas, para todos, no creo que haya nadie en esta sala que piense algo distinto, los hechos ocurridos en el periodo 73-90 efectivamente constituyeron una situación extraordinariamente compleja, dura, por la brutalidad de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en esa oportunidad. Ellos merecen nuestro profundo rechazo y pienso que así lo ha hecho el país, desde el retorno a la democracia, instalando un proceso de justicia transicional extraordinariamente serio y relevante. La justicia transicional precisamente lo que procura es establecer verdad, justicia, reparación, avanzar en la memoria, preservar, perdón, la memoria histórica de esos hechos precisamente para que no se vuelvan a repetir. No hay un tratado que establezca cómo se efectúa esta justicia transicional, pero hay experiencias y recomendaciones y jurisprudencia internacional que han ido avanzando en establecer la forma como se ha hecho. Chile ha seguido un proceso, a mi juicio, bastante serio en este campo, porque ha establecido en el ámbito de la verdad comisiones que han investigado, indagado y han permitido esclarecer los hechos ocurridos en ese periodo. Primero estuvo la comisión RETIC, que procuró investigar la situación de las desapariciones forzosas y los ejecutados políticos. Luego la comisión VALEC, que hizo la investigación sobre las personas que habían sido torturadas y presos políticos. Ya no ha habido una serie de complementos por otras fórmulas. A partir de esos esfuerzos, se avanzaron trabajos fundamentalmente en el ámbito de la justicia. Probablemente tomó un tiempo, pero se ha avanzado. Y así, hoy día nosotros podemos contratar que la Corte Suprema, o los tribunales, están llevando adelante más de 1.300 procesos que han permitido lograr condena y esclarecimiento de responsables de esos hechos. La justicia transicional, ministro, importa verdad plena, justicia total y reparación integral y satisfactoria, amén, de la construcción de la memoria colectiva y se basa, sí, ministro, en normas obligatorias para el Estado de Chile, no solo en la jurisprudencia de los organismos internacionales, en el Just Cogens y además en los tratados... Tele13 móvil, en vivo y en directo, desde la Cámara de Diputados, donde se está realizando la interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, por el retiro del proyecto de ley que beneficia con un aporte único y reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura durante el periodo de la dictadura. La encargada de realizar dichas interpelaciones, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, y en este minuto ya se están realizando los alegatos, las preguntas y respuestas del ministro Larraín y de Carmen Hertz, como les comentaba. Escuchemos lo que está pasando en el Congreso Nacional. El juicio, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del proceso que ha seguido Chile, para demostrar, a diferencia, creo yo, de su apreciación, de que hemos avanzado seriamente, también en reparación y en general en la justicia transicional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso Almonacid Arellano versus Chile, en el 2006, que la Corte celebra los pasos dados por el Estado y resalta el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y de la Comisión Nacional sobre Dispreción Política y Tortura. Luego, el 2013, en otro caso, señala, en relación con Chile, el caso García Lucero y otros, señala, la Corte constató la existencia de diversas medidas y, apreciándolas, expresó que valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado. Finalmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas e Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el 2013, señaló, desde el retorno a la democracia, se han dado importantísimos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura militar. Los esfuerzos de las comisiones de verdad han facilitado enormemente el conocimiento de estas violaciones. Las reparaciones económicas otorgadas alcanzan montos difícilmente igualados. Gracias, ministro. Diputada, si en caso de aclaración tiene 30 segundos y si quiere nueva pregunta, nos tiene que avisar. ¿Por qué hicieron el retiro del aporte miserable y tardío a los presos políticos? Efectivamente, aún no me he referido a ese tema. Desgraciadamente, usted ha incorporado dentro de esa pregunta por su intermedio, señora presidenta, otras consideraciones que me han obligado a esclarecer cuál es nuestra relación respecto del derecho internacional y cuál es el juicio internacional sobre el proceso de justicia transicional en Chile. Y he querido dejar claro que Chile lo ha hecho extraordinariamente bien. Dentro de las limitaciones que tiene, aunque todavía... Estimados, estamos estimadas, primero darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. Estamos en la interpelación. Yo solicito silencio a las galerías para escuchar tanto a la diputada como al ministro. Por favor. Diputada, tiene la palabra. Pregunta. Ministro, para seguir caracterizando al grupo que su gobierno le retiró el aporte, le recuerdo que el 67,4% de los detenidos lo fueron entre el 11 de septiembre y diciembre del 73. Y la tortura fue la práctica generalizada, aplicada por efectivos de Fuerzas Armadas, carabineros y policía de investigación, quienes contaron además con civiles que colaboraron entusiastamente. Es el periodo de los allanamientos masivos a empresas, poblaciones, centros mineros, asentamientos campesinos, liceos y universidades. Y respondieron a un patrón común. Se iniciaban de madrugada y duraban horas. Los detenidos fueron funcionarios del gobierno democrático de puestos, líderes políticos, sindicales, estudiantiles y miembros de organizaciones sociales que reivindicaban reivindicaciones sociales. La tortura, ministro, y los tratos crueles comenzaban a aplicarse en el momento mismo a la detención. Estaban obligados a estar tendidos en el suelo boca abajo por horas, con la mano en la nuca, esperando ser transportados en camiones militares, frigoríficos o bien en buses. En el intertanto, golpes reiterados de pies y puños, culatazos, ofensas, amenazas de muerte. En los recintos se les mantenía incomunicados, se les aplicaba electricidad en diferentes partes del cuerpo, se les quemó con cigarrillos, se les obligó a presenciar ejecuciones de otros compañeros de prisión, se les agredió sexualmente, hubo intentos de asfixia y colgaduras. Ministro, ¿considera usted que al retirar su gobierno el aporte acordado a estos compatriotas, el Estado cumple con la obligación de reparar a las víctimas de la dictadura? El cuadro que describe usted, diputada, refleja situaciones bastante atroces. Y la pregunta, sin embargo, para yo poderla responder, debo señalar, ya que usted me lo hizo presente anteriormente y no alcancé a responderle, ¿cuáles fueron los antecedentes que el gobierno tuvo para retirar este proyecto? Primero, espero que el retiro de un proyecto no signifique un cuestionamiento de su parte o de quienes han firmado la interpelación de rechazar o negar la atribución del presidente de la República o de la presidenta para retirar un proyecto. Lo aclaró en su momento el secretario general de esta corporación, Miguel Landero, y la propia presidenta Bachelet usó esa atribución al menos en ciertas oportunidades. Eso molestó a la oposición entonces, pero nunca nadie interpeló a un ministro por los retiros de los proyectos que hizo la presidenta Bachelet. Las razones centrales del retiro dicen relación, como lo dije en la comisión que usted preside, fundamentalmente en las actuales condiciones económicas, el gobierno no puede comprometerse a una respuesta favorable. En ese sentido, creo que la situación económica que afronta el país es una situación compleja. Usted bien lo sabe, la situación se ha deteriorado enormemente por el bajo crecimiento económico observado durante el pedido de la presidenta Bachelet, creció un 1,7%, la mitad de lo que creció el mundo en ese minuto, el alto nivel de endeudamiento, la caída de la inversión, incluso más, el déficit fiscal. La guinda de la torta, terminando el gobierno, nos dicen que se habían equivocado en el cálculo del déficit fiscal y este fue 1.100 millones de dólares más. Esa es la situación económica que nos enfrentábamos, a lo cual hay que sumarle la situación de problemas de mayor gasto por sobre gasto sobre lo previsto. Pero yo quisiera manifestar y recordar probablemente algo que no todos pueden conocer. Esta situación se le presentó también al gobierno anterior. Y yo puedo recordar que a mediados de noviembre del 2016, el ministro del Interior de la época, Romario Fernández, le dirigió un oficio al ministro de Hacienda pidiéndole apoyo precisamente para financiar estos gastos que significaban un acuerdo reparatorio mayor para las personas que habían sufrido víctimas de tortura y presión política. Quiero señalar que el ministro de Hacienda, el 18 de enero del 2017, le responde al ministro del Interior a esta solicitud de mayor presupuesto diciendo al respecto, cabe señalar que para el año 2017 no existen recursos contemplados en el presupuesto para financiar una iniciativa en esta materia. Vale decir, ha sido el gobierno que usted apoyó en su minuto el que rechazó esta situación por consideraciones de carácter económico. Yo me pregunto... Diputada, solicito también a los colegas. Diputada, va a ser aclaración. Le pido respeto a la carrería, por favor, durante la interpelación. Diputada, aclaración o nueva pregunta. Aclaración. Ministro, los hechos descritos no los hago yo. Son documentos oficiales del Estado de Chile, el informe Vález, y el criterio economicista al que se está refiriendo usted para el núcleo central del pacto en sociedad, que es reparar a las víctimas del Estado, es completamente inadecuado y lo rechazo. Los antecedentes que he descrito es solamente para señalar que frente a hechos de la misma naturaleza, ustedes no han tenido la misma actitud. ¿Por qué interpelan a un ministro porque piensa políticamente distinto cuando los hechos son similares? Yo quisiera además agradecer... Yo quisiera además referirme, aunque el tiempo todavía puede ser breve, hacia acaso el esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile ha sido, como usted ha dicho, miserable. En otras oportunidades ha dicho que se le ha dado una limosna. Yo sé que siempre toda reparación económica en situaciones de esta naturaleza es insuficiente. El dolor es muy difícil de compensar económicamente. Pero quiero decir y quiero dar cifras concretas de lo que ha hecho Chile en materia de reparación económica. Estas son, en resumen, para el caso Rettig, se han otorgado 632 millones de dólares en distintos conceptos. En el caso exonerado son 4.286 millones de dólares. En el caso Vallech, que es el que nos ocupa, se han entregado 1.141 millones de dólares. Para efectos de registros memoriales hay aportes de la DIVAM por 25 millones de dólares. Para el programa Price, que busca darle una atención integral de salud a las personas que fueron víctimas de estos hechos, 84 millones de dólares. El total de los recursos que ha entregado Chile hasta la fecha alcanzan a 6.170 millones de dólares. Yo diría que eso no es una cifra miserable. Probablemente la cifra, mirada desde un punto de vista individual, no sea lo suficiente para compensar los dolores que puede significar la desaparición de un ser querido o la tortura de alguien. Pero es un aporte que ha hecho a Chile que es serio. Y adicionalmente, este continúa... Yo le pido, vuelvo a decir, respeto a las galerías, por favor. Solicito respeto. Diputada, nueva pregunta o aclaración 30 segundos. Aclaración. Ministro, usted sigue sin responder la pregunta de por qué su gobierno retiró este aporte miserable y tardío. Lo primero que he querido señalar es que Chile ha cumplido en forma bastante significativa con las personas que han sido afectadas por víctimas de tortura. Y a esos 6.170 quiero agregar la proyección, solo para los próximos cinco años, de estos conceptos que suman 2.000 millones y fracción. Vale decir, estamos hablando de cifras muy significativas. Pero no es exacto que yo no haya contestado la pregunta. La razón por la cual... Tiempo. Diputada, nueva pregunta. Pregunta. Ministro, cumpliendo con el deber que me impone el orden internacional de dar a conocer la verdad de lo ocurrido en nuestro país y quiénes son las personas a quienes su gobierno le retiró el aporte miserable y tardío, le recuerdo que en nuestro país la represión afectó en forma masiva a los campesinos a lo largo de todo Chile, padecimiento y persecuciones de este grupo social que permanecen aún en el animato. Fueron detenidos ministros en operaciones conjuntas de militares, carabineros y civiles que participaron en los interrogatorios, en las detenciones y en las torturas. Fue una expresión cobarde del revanchismo por haber participado en la reforma agraria. Hubo grupos familiares completos detenidos en esa época con extremada violencia, como las familias Maureira y Astudillo en Lonquén. Desde el momento del arresto mismo eran sometidos a tratos vejatorios delante de sus familiares e hijos pequeños. Y los métodos preferentes de tortura son los habituales. Golpes, fracturas, los pisoteaban en el suelo, arrastrados por piedras de cantera, simulacros de fusilamiento, aplicación de electricidad, ingestión de agua a presión, obligación de escuchar las torturas de otros detenidos, vejaciones sexuales. Ministro, insisto, no son descripciones mías. Es el informe Vález que lo dice textual. A juicio de su gobierno, el retiro intempestivo del aporte reparatorio miserable a estas víctimas fue justo y concorde con el deber internacional de reparar en forma satisfactoria, integral, efectiva y oportuna. En la pregunta que se me hace, se repiten conceptos que ya he manifestado compartir en lo dolorosos que son. Y también agrego, probablemente no va a haber reparación suficiente nunca para compensar esos dolores. Pero no es justo decir que aquí en Chile no se haya hecho un esfuerzo significativo por tal reparación. Y en particular, quiero decir que en el caso de este proyecto, lo que se ha hecho es retirarlo por las razones que antes mencionaba, fundamentalmente por las dificultades de carácter financiero heredadas por el actual gobierno, por este sobregasto gigantesco que para este año es de 1.590 millones de dólares, más que toda la prohibición del Tesoro Público, que nos obligan a enfrentar una situación de austeridad, de recorte. E incluso el presidente, días pasados, anunciaba que iba a tener que suspender la rebaja tributaria porque no están los recursos disponibles para ello. Con todo, yo comparto, probablemente la reparación todavía es insuficiente, a pesar del enorme esfuerzo hecho. Y cuando hemos dicho que el proyecto se retira por estas circunstancias económicas, decimos que estamos siempre dispuestos a seguir estudiando la forma como poder avanzar en esta materia. No se ha cerrado este capítulo. Pero sí quiero insistir, porque hay algo que a mí no me parece justo. Si el retiro de este proyecto hubiese sido hecho el año 1, en 1990, 1991, yo habría compartido con la afirmación de que Chile está incumpliendo una obligación internacional. Pero lo ha hecho el año 28, cuando se han hecho esfuerzos sistemáticos y muy serios de verdad. Se han hecho esfuerzos sistemáticos y rigurosos de justicia. Se ha hecho una reparación, en términos económicos, bastante significativa. Siempre insuficiente desde el punto de vista individual, pero significativa desde el punto de vista del país por las cifras que, como dice Naciones Unidas, es probablemente inigualable en otro país que haya sufrido situaciones similares. Cuando se han hecho esfuerzos significativos en mantener la memoria, con un museo de la memoria, con apoyo a distintas corporaciones que también procuran aquello, con un programa de derechos humanos que depende de nuestro Ministerio de Justicia, que insiste en llevar adelante procesos judiciales en contra de personas que fueron objetos o víctimas calificadas del informe RETI. Cuando ahí también se hacen esfuerzos por mantener apoyos a memoriales, 135. En fin, cuando se ha hecho ese esfuerzo, yo creo que no es justo decir que aquí se está haciendo algo miserable. Repito, si esto se hubiera hecho el primer año, usted tendría razón, pero 28 años después, luego del esfuerzo que ha hecho el país, me parece que no es justo. Sobre todo considerando que aquí hubo unanimidad. Todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas de hoy día del gobierno y oficialistas han apoyado este proceso. Diputada, ¿tiene aclaración o nueva pregunta? Aclaración. Ministro, usted sabe que este proyecto fue acompañado de un informe financiero suficiente firmado por la Dirección de Presupuestos. No es cierto que no haya financiamiento. Y le recuerdo, Ministro, que los presos políticos alcanzan una pensión miserable de 150 mil pesos mensuales que se ha reajustado en muy poco en el último tiempo y solo a partir del año 2006. Y se les ha entregado de reparación un millón de pesos. Esto es lo que el Estado ha pagado por las víctimas que agredió, que torturó y que mortificó. Esto es, Ministro. Primero, quisiera señalar para complementar la respuesta que usted afirma que el retiro que hemos hecho ha sido intempestivo. La verdad es que no. Fue anunciado de alguna manera el primer día. Pero lo que sí ha sido intempestivo ha sido la presentación del proyecto que fue hecho a última hora y también ha sido intempestivo esta interpelación cuando no hemos tenido la oportunidad de ir a la comisión que usted preside para explicar los planes, programas y compromisos del Gobierno en materia de derechos humanos. Respecto de lo que usted señala en la mezquindad de las pensiones, efectivamente, el promedio de las pensiones en el caso del RETIC son de 489.475 pesos. En el caso de los exonerados es de 188.995. Y en el caso de VALES son de 182.007 pesos. Ahora bien, quiero referirme... Quiero referirme... Por favor, un segundo, ministro. El ministro tiene que responder, por favor. Le pido a la Galería guarde silencio. Quiero referirme a la provisión que hay en el Tesoro Público como argumento de que tenía financiamiento. Las provisiones que tiene el Tesoro Público no son provisiones que hayan sido configuradas con aprobación del Congreso. Son trabajos internos que hace la Dirección del Presupuesto que incluye distintos proyectos e ítems para eventuales gastos. Efectivamente, este fue incorporado en esa oportunidad en la provisión para este año. Sin embargo, eso no significa que eso obligue al Congreso a aprobar ese presupuesto porque significaría que si la DIPRES incluye un proyecto, el Congreso está obligado a apoyarlo. Eso cercenaría las atribuciones del Congreso a lo cual yo me imagino todos nos oponemos. Sin embargo, el hecho de que no esté en ese fondo también permite que se aprueben los proyectos. Por lo tanto, no hay un grado vinculante entre que esté en ese fondo previsto y la obligación del Congreso a... ...a utilizar los 30 segundos o no hay una pregunta, diputada. Aclaración. Ministro, con el dinero de todos los chilenos se pagan pensiones militares de un total de 1,8 billones de pesos al año, que equivale en un mes, ministro, a 184 mil millones de pesos. Es decir, el doble del aporte único por una vez que se contemplaba a los sobrevivientes de prisión política y tortura que solo suma, como usted sabe, 90 mil millones de pesos. Me parece que son cuestiones que no son comparables, porque usted solo... Solo está comparando un aporte determinado y además creo yo que la situación de las pensiones que se refieren a los militares corresponden a sus derechos previsionales que la Constitución garantiza y que me imagino no corresponde privar. Así lo dice el derecho humano internacional. Estimados... 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 Yo le pido a la galería, por favor, no podemos gritar, aplaudir, estamos en la mitad de una interpelación. Es la última vez... Por eso es a todos quienes están acá, por supuesto. Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Tenemos que guardar silencio, esto es para toda la galería. Respetemos el reglamento, estamos en la mitad de una interpelación, por tanto, les pido por favor, escuchemos a la diputada y al ministro en silencio. ¿Diputada? Aclaración. Sí, ministro, no es comparable, es aberrante que los victimarios gocen de las pensiones que gozan. Aclaración. Es que ya... Tiene que ser nueva pregunta porque ya terminó el tiempo la declaración, diputada. Pregunta. Ministro, para seguir que el país conozca quiénes son las personas que su gobierno le retiró el aporte, le recuerdo que entre agosto del 74 y el 77 fue el tiempo marcado por la represión de la DINA y los servicios secretos de la dictadura que su sector político y social apoyó entusiastamente. Las detenciones de quienes se oponían a la dictadura y en directo desde el Congreso Nacional donde se está realizando la interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín a cargo de la diputada del Partido Comunista Carmen Herz donde poco a poco los ánimos se comienzan a caldear desde la galería sobre todo y la presidenta de la Cámara de Diputados la diputada Maya Fernández del Partido Socialista ha tenido que pedir silencio ante las diferentes manifestaciones que vienen desde la galería del Congreso aprobando o desaprobando las intervenciones tanto del titular de Justicia como de la diputada interpeladora sigamos escuchando lo que está sucediendo en el Congreso Nacional pasaba camioneta por el cuerpo por ejemplo en Villa Grimaldi tortura acostumbrada no considera usted ministro que al retirar su gobierno el aporte mísero y tardío a estas víctimas es añadirle agravio de negación de justicia lo que el odio revanchista de un sector político y social ha venido haciendo exactamente desde el mismo día después del golpe pienso que efectivamente más de alguno puede haber considerado que no se sigue haciendo toda la justicia que se quiere pero de nuevo yo creo que esa afirmación olvida el esfuerzo que ha hecho Chile en materia de justicia transicional como un conjunto en verdad en justicia en reparación en memoria en preservación de la memoria histórica para que nunca más estos hechos se repitan por lo tanto que un proyecto que dice relación con una cifra significativa pero de nuevo en el contexto es menor estamos hablando como usted recuerda de 90 millones de 90 mil millones de pesos que corresponden a algo así como 150 140 millones de dólares cuando se han entregado 6 mil 107 millones de dólares cuando se han entregado cifras cuantiosas no podemos decir que aquí se les ha negado la sal y el agua porque eso no es verdad todavía será insuficiente y tendremos que seguir haciendo esfuerzos pero lo que se ha hecho se ha hecho con seriedad y creo que eso me parece que habla bien de Chile cuando yo lo recordaba el reconocimiento internacional es porque en otros regímenes post dictatoriales en cualquier lugar del planeta que han pasado por estos procesos no han tenido el reconocimiento que ha tenido Chile por lo hecho de manera que no creemos que haya para nada un agravio porque respetamos a las víctimas y a las personas que están en esta situación es más nosotros tenemos dentro de nuestro programa junto con preocuparnos del tema de los derechos humanos de las personas que han sido violentadas o que fueron violentadas o que fueron víctimas o sus familiares un programa para preservar y continuar ese camino el compromiso con los derechos humanos en su totalidad porque hoy día hoy día mientras estamos conversando lamentablemente en Chile existen violaciones a los derechos humanos hay personas como hemos visto menores vulnerables hay personas privadas de libertad según informes de la Corte Suprema que así no mantienen hay migrantes que han sufrido situaciones nos tocó enfrentar el caso de la muerte de Joan Florville haitiana que después de meses no había sido repatriada logramos hacerlo tenemos un compromiso con los derechos humanos que da testimonio de la voluntad del gobierno del presidente Piñera y de quienes lo integramos para seguir adelante con una nueva agenda de derechos humanos que incluya y mantenga la justicia transicional respecto de los que fueron víctimas o dañados por las violaciones a los derechos humanos durante el 73 al 90 pero queremos aumentar ese compromiso y queremos llevar adelante el plan nacional de derechos humanos queremos llevar adelante nuestros compromisos internacionales en esta materia y queremos en lo que dice relación con las personas víctimas también compromisos específicos diputada aclaración aclaración o pregunta aclaración aclaración ministro aquí no es un tema de denunciados retóricos el retiro que su gobierno hizo de este aporte está indudablemente instalando más impunidad para los presos políticos más agravio menos justicia esa es la realidad los enunciados y las metáforas no sirven para su gobierno las pensiones de los victimarios siguen sí siendo una prioridad presupuestaria y no existe ninguna intención de ese desequilibrio brutal y vergonzoso arreglarlo señor ministro las pensiones que puedan tener quienes hayan sido victimarias corresponden a derechos previsionales que de acuerdo a lo que ha establecido el consejo económico y social de naciones unidas siempre en el caso de las personas privadas de libertad deben darse paso para proteger esos derechos a la seguridad social y a otros beneficios y nuestra constitución señala que no se podrá aplicar como sanción la pérdida de los derechos previsionales no tiene que ver con el tema de impunidad no hay más o menos impunidad porque la reparación no es toda la que uno quisiera la impunidad tiene que ver con la falta probablemente de justicia con los procesos que no se han terminado con otras situaciones en donde sí creemos que se puede seguir avanzando es más nosotros como le decía tenemos compromisos efectivos para avanzar en lo que es verdad y justicia para avanzar también en los medidas de reparación que le paso a mencionar rápidamente en verdad y justicia nosotros creemos para avanzar en procesos pendientes y evitar la impunidad estudiar la posibilidad de establecer una convicción calificadora permanente que permita el establecimiento de la verdad respecto de todas las víctimas queremos estudiar acciones para sistematizar la información que permita el verdadero acceso a la justicia estamos estudiando reasignaciones de financiamiento en el área de forense para el servicio médico legal que permita identificar restos o samenta y restos sanguíneos para dar con las personas que aún todavía no se sabe quiénes son queremos avanzar en la búsqueda de destino final de desaparecidos que aún no termina estamos trabajando para colaborar en operaciones como la del retiro de televisores una operación muy dramática que permita de nuevo esclarecer la verdad hay muchas iniciativas que estamos buscando para evitar la impunidad y saber la verdad y la justicia no tiene que ver con este proyecto por favor agradeceremos a la tribuna omitir estas expresiones para poder dar la posibilidad que la diputada haga su pregunta ministro continuando con el deber que tengo de acuerdo al orden internacional de dar a conocer la verdad de lo que ocurrió en este país le recuerdo que entre agosto del 77 y marzo del 90 el protagonismo de la represión lo tuvo la CNI la que continuó con los centros de detención y el personal de la DINA continuamos con los estados de excepción ininterrumpidamente y contó que de queda en varias fórmulas y la vida de todos los ciudadanos permaneció en manos de la dictadura que su sector político y social apoyó ministro entre el año 78 y 80 la CNI concentró las detenciones selectivas de militantes o miembros de partidos políticos de líderes sindicales de familiares de detenidos desaparecidos de presos políticos y de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y se siguió con el uso de la tortura como fase preliminar a la obligación de firmar declaraciones autoincompatoras se multiplicaron en esa época los falsos enfrentamientos y los montajes de autoexplosiones la represión la compartió la CNI con el DICOPCAR quien degolló a tres profesionales comunistas en marzo de 1985 considera ministro su gobierno que al retirar intempestivamente porque así lo hizo el aporte reparatorio a los expresos políticos está reparando el daño causado o más bien se está acentuando la impunidad respecto a estos crímenes atroces presidenta la diputada interpelante ha utilizado en reiteradas oportunidades la oportunidad para referir situaciones dramáticas ocurridas durante el periodo 73-90 y por cierto eso creo que es muy importante recordar porque la historia no hay que olvidarla lo que sin embargo no puedo entender es que relata distintos hechos crudos y dramáticos que nadie está cuestionando con una situación específica y puntual como es la del retiro de un proyecto el retiro de un proyecto específico no significa el término del proceso de justicia transicional que Chile está llevando adelante y que nuestro gobierno está empeñado de fortalecer en lo general pero también en lo específico tenemos y no nos hemos referido a eso por delante el cumplimiento del plan nacional de derechos humanos que está llevando adelante la subsecretaría de derechos humanos quiero recordar que esa subsecretaría fue en parte iniciativa de quien habla fue quien le presentó al ministro de justicia Felipe Ulnes en el año 2010 esta iniciativa y el presidente le hizo suya el 2011 y es ley del 2016 esta subsecretaría impulsa un plan nacional de derechos humanos precisamente para preservar la memoria para insistir en verdad justicia y reparación pero para abrirse también a nuevas situaciones necesitamos una nueva agenda porque los derechos humanos no quedaron congelados en el pasado esa situación la necesitamos preservar siempre pero tenemos que abrirnos a otros espacios el retirar un proyecto por lo tanto no va a detener primero la continuidad del compromiso de seguir haciendo reparaciones a las personas afectadas en este caso las personas calificadas por el informe de Valle pero tampoco va a privar el proceso que llevamos adelante Chile no puede parar en su compromiso con los esclarecimientos totales en materia de derechos humanos y Chile debe continuar también haciendo esfuerzos porque los derechos humanos sean parte de nuestra cultura sean parte de nuestra educación sean el prisma bajo el cual miremos y desarrollemos muchas actividades las experiencias que precisamente dramáticas y dolorosas tuvimos en el pasado nos deben hacer sentir comprometidos con continuar con esta agenda pero me parece que esta insistencia de volver a decir respecto de situaciones dramáticas ocurrieron en el pasado si acaso esto el retirar un proyecto configura un cuadro de impunidad me parece que no se condice una cosa con la otra porque la impunidad no va a continuar mientras sigamos haciendo esfuerzos de verdad y justicia en lo que este gobierno ciertamente está empeñado diputada tiene por favor por favor por favor le pido a las galerías por favor diputada tiene aclaración o nueva pregunta aclaración no soy yo ministro quien hace las descripciones las hace el informe Vález no es antojadizo hacerlo es mi deber como parte de este parlamento parte del estado porque como usted muy bien lo sabe los principios de las naciones unidas y el orden internacional me obliga a preservar la memoria del olvido y aquí este país conozca la historia de su opresión cita textual de los principios aprobados por la asamblea general de naciones unidas me atrevería a decir que no solo usted sino que todos tenemos esa obligación si lo que yo estoy diciendo es algo distinto porque a propósito de la interpelación que se hace respecto de un proyecto se hace una conclusión que no se condice con el hecho mismo del retiro de una iniciativa creo yo que ahí es donde está el cuid del asunto por eso que yo creo que lo prudente es que nos incumplivamos a los actos mismos de la interpelación yo no he podido desarrollar todavía parte de la argumentación porque como usted fundamenta con antecedentes del informe Valech situaciones dramáticas ocurridas en el pasado repudiables todas para volver a preguntar lo mismo por qué ese retiro como si el retiro fuese lo que va a ser imposible hacer justicia verdad o reparación a las personas dañadas o víctimas del caso reportado por el informe Valech no es así perdone que insista pero nosotros creemos que ese grupo humano dañado tiene que seguir recibiendo verdad justicia reparación y memoria y el retiro de un proyecto que no significa la clausura de un tema no puede ser sinónimo como usted lo dice y lo reitera de impunidad nosotros creemos que estos son cuestiones que deben seguir vigentes este es quizás el gran desafío y yo a veces lamento que un tema que debería ser probablemente motivo de unidad termine siendo un motivo de división el presidente Piñera ha hecho desde el inicio de su gobierno un esfuerzo grande por lograr el acuerdo que otro tema que otra materia como los derechos humanos deberían ser factor de unidad cuando todos repudiamos lo que ocurrió en el pasado y estamos dispuestos a construir una agenda nueva para que realmente rigen los derechos humanos en Chile diputada va a hacer aclaración o nueva pregunta aclaración ministro haber retirado insisto ese aporte miserable y tardío que después de décadas de sacrificio los presos políticos obtuvieron incluidas huelgas de hambre y largas jornadas de trabajo en mesas de trabajo por cierto que instala impunidad y añade agravio a esas víctimas sin embargo esas víctimas que se refieren fundamentalmente a las personas calificadas en el informe de Vález han tenido algún beneficio por ejemplo hay 26.210 personas que reciben la pensión promedio de 182 mil pesos hay 7.598 personas que recibieron un bono de 2.874.000 pesos hay 29 sí a ver solicito un segundo solicito por favor estamos en la mitad de la interpelación no gritar no exclamar y también le han solicitado los letreros hace rato yo estoy viendo acá como se ha solicitado que bajen los letreros tienen que bajar los letreros todos los letreros es la es la un terremito todos los letreros estamos en la interpelación solicito 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 estamos en la mitad de la interpelación en la galería nosotros tenemos un reglamento que cumplir solicito silencio por favor solicito solicito